Tenemos en estos momentos información de la Policía Nacional Civil, se está haciendo a cabo una serie de diligencias de allanamientos en Santa Catalina, La Tinta, en Altaverapaz. Ya la PNC se encuentra en las viviendas, ya las tiene ubicadas, y pues en estos instantes ellos están realizando estas diligencias de allanamiento en este sector. La información es la siguiente, ya que lo que nos informan es que están buscando ilícitos y posibles también personas capturadas. En estos momentos se está desarrollando agentes de Dipanda, en coordinación con el Ministerio Público, desarrollan estas diligencias en Santa Catalina, La Tinta, Altaverapaz, en busca de ilícitos y posibles aprehensiones. Hasta el momento solo tienen ubicadas las viviendas, ya han ingresado a las viviendas, nos trasladan ellos la información a través de un boletín, la misma policía nos traslada la información para que la publiquemos en estos momentos, luego de que ellos ya tienen ubicadas las viviendas, tienen controlado el sector, listos para poder capturar a las personas a quienes están en estos momentos teniendo la orden de aprehensión y buscando en estos instantes. Así que esa información que le estamos trasladando de último momento, aquí tiene usted a varios elementos de la PNC ya en estas casas, ya ubicadas, en donde están buscando ilícitos y posibles aprehensiones. Información de última hora, tenemos más noticias y actualización.